www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente creemos que es una información importante que debemos dejar conocer a toda la ciudadanía de Girón, San Fernando, y nuestros diferentes puntos en donde nos encontramos atendiendo como cooperativa. Decirles que en estos 15 años de vida institucional efectivamente hay que ir adaptándose a la tecnología y hacer cambios que nos ayude efectivamente a cumplir nuestros objetivos institucionales. Tal es el caso que hemos aprovechado y hemos visto como estratégica esta fecha, en noviembre por este día de feriado 2 y 3, hacer un cambio tecnológico. Pero como todo cambio es importante cerrar la cooperativa, vamos a cerrar el día 1 de noviembre de este año, el día miércoles, el próximo miércoles, para hacer un cambio de core bancario a la entidad. Entonces queremos pedirles mil disculpas, en todo caso sabemos que vamos a obstaculizar algunos procesos normales que venimos desarrollando, pero también es importante comunicarles por qué estamos cerrando. Hemos analizado y es el mejor día que podemos hacer, entonces es informarles que efectivamente el 1 de noviembre la cooperativa no atenderá al público, estaremos trabajando arduamente al interior de la cooperativa para efectivamente después del feriado nosotros poder estar atendiendo normalmente como institución. Desde el 13 de noviembre cumplimos 15 años como vida institucional. La cooperativa nació en el Cantón Girón, un 13 de noviembre del 2002, han pasado ya 15 años. Sabemos que hemos servido en la parte financiera a nuestro cantón y a los diferentes puntos en donde nos encontramos. Es por ello que no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante para la institución y efectivamente estamos festejando. Va a haber el… vamos a desarrollar todas las fiestas del 10 de noviembre. Se hará un evento en donde se harán algunas condecoraciones, algunos agradecimientos en el Salón del Pueblo. Posteriormente a esto tendremos un gran show artístico que sabemos que vamos a tener la acogida de todos los jironenses y de nuestras comunidades aledañas. Esperamos más bien contar con la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a ser partícipes de esta fiesta que para nosotros es muy importante. ¡Gracias!